Acción, viéndolo todo, pero bueno, desafortunadamente para Nati se quedó corta porque un intento de atacar feamente a la campeona, ella se lastima, se desguallinga la rodilla y legítimamente parece que se hace daño. Nayak no se da cuenta, va a triunfar, tremenda Zambulia Samoana, 1-2-3 a favor de la campeona, y se da cuenta que Nati sí estaba lastimada y va a auxiliarla, pero eso lo impidieron. Pero otra que estaba sumamente y honestamente preocupada por la suerte corrida por Natalia, era Ronda Rousey quien abandona el puesto de transmisión y se va a socorrer a su mejor amiga. Eso nos lleva a un encontronazo allí entre Naya, Jax y Ronda Rousey, miradas feas de parte y parte, y a la postre Ronda prácticamente le dijo a Naya que se fuera, que se alejara, que ella se bien cara. Siempre dije que la presencia de la mujer más mala del planeta era presencial para Nati, y no me equivoqué. Además, la campeona estaba más cerca, la campeona pudo ayudar más, estaba más cerca, pero la otra no la dio. Mira, Carlitos, antes que me dé la cosa, la semana pasada mucha gente dijo que el hombre extraordinario que hace cosas extraordinarias, o sea, Finn Balor, estuvo a punto de vencer al monstruo entre hombres, pero el malo Kevin Owens intervino. Cuando Kevin lo ha dicho, lo único que quería era que lo mejor de Finn Balor aflorara. Bueno, ahora se van a enfrentar, vamos a ver qué pasa. Estos dolores comprometen el resto, las extremidades de los pensamientos y de las acciones de cualquiera. El hombre que se está comprando segundos para recuperarse es Kevin Owens, va al ataque. Lógicamente, ahí coloca cabeza abajo y enredada en la esquina, el cuerpo de Ripley lo patea salvajemente, el árbitro interviene. Más punta pies ahora para la cabeza y el pecho de Finn Balor. ¡Oh, despiadado! ¡No! Y no le hizo caso al árbitro, y el árbitro acaba de descalificar la lucha, acaba de descalificar a Kevin Owens. ¡Uy, qué correcto, qué correcto, señor Zapata! ¡Finn Balor! El ganador por descalificación se llama Finn Balor. Bueno, mira qué forma de ganar. Yo no lo veo tan ganador en el piso. Bueno, pero, amigos, eso no quiere decir que no tenga que obedecer las reglas Kevin Owens. Bueno, Carlos, quizás el libro diga que ganó Finn, pero ¿sabes qué? No siempre el que gana, gana. A veces el que pierde, gana. Y ahora el que está llegando la cima allá a la esquina superior. ¡Oh, que sigue ganando una super panchota tipo sapo rarita! A Finn Balor es Kevin Owens. El papá de los pollitos y el papá de los sapitos, además. Este Kevin es un genio. ¡Qué rayos! ¿Qué me importa una victoria? Yo quiero quedar en pie. Y quiero que todos mis participantes en Money in the Bank sepan lo que les voy a hacer. Miren la altura. Más de 270 libras cayendo encima del cuerpo de Finn Balor. Y él, sencillamente, no se va a detener ante nada ni nadie para conseguir lo que él quiere. O sea, triunfar en la lucha con escaleras a una semana de ese domingo en Money in the Bank. Y a propósito de escaleras, Kevin Owens está trayendo una de ellas. Y enorme, por cierto, al rey. Es interesante, porque de alguna forma está diciendo claramente una victoria hoy no me hubiese agregado ni me hubiese quitado nada. Una declaración como la que estoy dando me agrega muchísimo. Y se trata de ganar, no de perder. Y él, para mí, ganó. Y sigue ganando. Mira lo que está haciendo. Sencillamente, no ganó porque quebró todas las reglas. Y ahora, esto no tiene nada que ver con la lucha. Ya oficialmente el combate terminó. Pero no está haciendo nada. Está simplemente haciendo lo que le hagan a ganar. Obviamente. Se va a lanzar desde la escalera de sobre Finn Balor. Que no le está diciendo, mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer. Observen todos. Este es el procedimiento a seguir. Tú le injurias. Bueno, Sencillamente está demostrando lo que va a hacer y es capaz de hacer dentro de poco más de una semana en Money in the Bank. Espérate, espérate, espérate. No hay cosas todavía por hacer. Oye, en vez de ir por el maletín ahora, una vez más. Llegando casi a la cima de la escalera se va a lanzar. Quebró, ¿ves? Lo está pensando. Lo está pensando. No. Parece que no es tan valiente como pensaba yo. Allá arriba hay nieve. Sí, bueno, el hombre parece que le teme a las alturas. Y se recupera Finn Balor. ¡No, no, no, no! Se le prende una bota y lo trabaja violentamente. Quebró, si la estrella se queda contra la escalera. Viene. ¡Oh! Doble pata. Brutal. Regresa, Raúl rebota. Malamente de espaldas contra la esquina. Quebró, ¿ves? Ahí lo tienen. ¿Tú ves? Y bueno, ahora sí vamos a hablar de nombre que no le teme a las alturas. Y en pestañea pierde. Y el hombre que sí puede llegar allá a la cima de la escalera para tomar el maletín con el contrato que le garantiza la noche titular. Está muy lejos. Está muy lejos, Carlos. Está muy lejos. Está buscando otra cosa. Ahora te voy a decir, no le teme al hecho de estar tan alto porque entre más alto estés con mayor fuerza le queda encima a Kevin Owens. Ah, yo pensaba que tú decías que iba a buscar el maletín. De cualquier manera, está bien arriba. Puede hacer las dos cosas. ¡No! ¡Golpe de gracia! ¡Esto es una desgracia! ¡Wow! ¡Sensacional! ¡Esto es una desgracia! ¡Dos de las mujeres están en peligro y ahora también Kevin! ¡Pimba! Lo ha demostrado que tiene la capacidad para ganar el Money in the Bank. Igual que no le tuvo miedo a la altura para castigar. A Kevin Owens tampoco le tiene miedo a la altura para llegar al maletín. ¿Pero a qué te importa lo que está pasando? Mira lo que le está pasando a Kevin. ¡No te controles! Y a Kevin para conseguir el maletín. ¡Esto puede pasar el Money in the Bank! Y mira Kevin. ¡Ahora se parece Domingo! ¡Hello, cabrera! ¡Me llama la tierra! ¡Ahora sí te preocupes! Y antes no estabas alabando. ¡Qué maravilloso lo que hace! ¡Ella estaba lista para los Juegos! ¡Lista para UFC! ¡Ella estaba lista para Hollywood! ¡Pero está Ronda Rousey preparada para Naya Jax! ¡Sus pies altos! ¡272 lbs! ¡La fuerza irresistible Naya Jax! ¡La perla cervecia del planeta Ronda Rousey! ¡En curso de comisión! ¡Por el campeonato! Cabalga familia, el mundo lo sabe. La saga continúa. Y veremos en Money in the Bank con el campeonato de WWE en un combate de último hombre que queda en pie a AJ Styles y Shinsuke Nakamura. Y esta semana, ¿qué pasó? Tuvimos un muy particular momento cuando llegó la ocasión de firmar los contratos para esa tan importante lucha con la presencia de Paige. Caballeros, gracias por estar aquí en esta firma de contrato esta noche. El rededor, Shinsuke Nakamura. Y el campeón, AJ Styles. Y el combate de ustedes en Money in the Bank por el campeonato de WWE será un combate de último hombre que quede en pie. Así que eso significa que sí habrá un ganador cuando un hombre sea incapacitado y no pueda responder al conteo de 10 de un árbitro. Y les aseguro, caballeros, que tendremos un ganador. ¿Hay alguna pregunta? No, hay preguntas, pero quiero hacer una declaración si está bien. Sí. Mira, sí. Sé que hemos estado en esta guerra entre nosotros casi por siempre. Tú me has hecho trampa, me has llevado al mismo filo del abismo. Y finalmente me he percatado por qué lo haces. ¿Por qué haces lo que haces? Porque tú sabes muy dentro de ti que no me puedes derrotar de una forma legal. Por eso utilizas el golpe de planos y pretendes que no hablas el inglés. y por eso escogiste las desplazaciones vas a conseguir según tu persona la cuenta de 10. Pero déjame decirte que por cada trampa que tú tengas en la manga yo tengo la manera de salir de Money in the Bank como entré siendo el campeón de WWE. Bueno, caballeros, por favor, ¿podrían firmar el contrato? Se le acabó la tinta. ¿Puedo, por favor, tener tu bolígrafo me lo puedes prestar? ¿Este lapicero está roto? ¿Eso es lo que vas a hacer? ¿Eso es el juego? Mira, ya basta. ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Te vas a quedar sentado? ¡Levántate! Tranquilo. ¿Cómo es un hombre? Ya estoy cansado de estos juegos. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Qué demonios te estás haciendo? Bueno, ¿le quiere jugar? ¿Vamos a jugar? Oye, pero ni las oficinas. Un contrato se firma correctamente en WWE. ¿Qué le pasa a Styles? ¿Qué le pasa a Nakamura? ¿Qué está haciendo? Con todas esas ridiculeces. ¿Qué ridiculeces? Y que no tenía tinta. ¡Pero! Ahí sacó uno para firmar. A lo mejor piensa que es mala suerte firmar con otro Bolívar porque haría ese. Por favor, no justifiques los inseminables. Eso pasa. El último hombre en pie gana. Este mes de diciembre W2B regresa en vivo a Ciudad de México. Ve en una explosiva noche de acción a todas tus superestrellas favoritas de Raw, incluyendo una increíble lucha de relevos australianos entre el equipo de Roman Reigns, Holmes Roman y Bobby Lashley y el de Kevin Owens, Sammy Zane y Jim DeMohal. No te pierdas WWE Live en Ciudad de México. Amigos mayulleros, ustedes lo pidieron y WWE complace. Este año las fiestas navideñas llegan hasta ustedes mucho antes del 24 de diciembre. Sí, amigos miembros del universo de WWE, la fiesta decembrina comienza el primero de diciembre, precisamente día viernes en Ciudad de México y arena Ciudad de México con la presencia de las superestrellas de WWE. Luego la gira visita el viernes 5 de diciembre arena Movistar en Santiago de Chile. El jueves 6 de diciembre las superestrellas arriban a Buenos Aires, Argentina y al Luna Park Stadium. Y luego en esa misma plaza el viernes 7 de diciembre también en Buenos Aires, Argentina cierran la gira con broche de oro las superestrellas de WWE en vivo y a todo color para todos ustedes en América Latina. Así es, amigo, no se pueden quedar por fuera y para más información ¿dónde pueden ir? www.com Y mientras tanto hay más noticias en ambas marcas cuando se acerca cada día más Money in the Bank. Así es, compadre, el gerente general de Rocker Angle supervisado por el nuevo alguacil mi caballo Baron Corbin ha decretado un combate fatal de cuatro esquinas espectacular entre las cuatro mujeres que se verán compitiendo por el dinero en el banco en Money in the Bank. Sin embargo, nos preguntamos ¿qué pasará con Alexa Bliss y Natalia que ganarán esa contienda? A la misma vez en el mismo lugar o sea en el mismo ring la campeona de Rock Maya Jax la fuerza irresistible la mujer que se va a topar con la masa racing el planeta Ronda Rousey estará mirando cara a cara a la retadora a escasos seis días del combate por el título en Money in the Bank. Y aunque las cuatro mujeres que participarán por SmackDown en Money in the Bank vieron acción esta semana en su programa la gerente general Page ha decretado una junta urgente entre las cuatro para determinar detalles que tienen que ver directamente con la lucha de escaleras de Money in the Bank. Por supuesto cada una de ellas al igual que los partícipes en la lucha de Money in the Bank a nivel masculino están soñando con lograr alcanzar ese maritín que tiene dentro un contrato que les garantiza una lucha titular en el lapso de un año. Y los porcentajes han dicho que es muy seguro que los ganadores de este año puedan salir campeones más temprano que tarde. Así es. La cita es en Money in the Bank este próximo domingo 17 de junio a través de W2B Network. Familias, entonces nos vemos y seguiremos informando. ¡Gracias!